hola hola mis tejedoras hoy nos vamos a aprender a tejer este punto de fantasía pues con esta lana así un poco degradada no se aprecia mucho con las hojas está inspirando el modelo de brunello cochinelli es un diseñador italiano ya podéis ver la foto y después pues vais a ver la foto de esquema de este punto de fantasía el esquema vamos a ver ahora paso a paso y si queréis poder imprimir la pantalla y vamos a volver a la mesa piado el esquema más o la esquema más o menos para para que veáis la diferencia la diferencia en símbolos pero significa lo mismo punto derecho aumento dos puntos juntos aquí no importa y dónde están mirando los puntos vamos a tejer dos puntos juntos siempre con inclinación al mismo lado esto significa tres puntos juntos y esto punto revés si vais a ver otro esquema que os dije imprimir la pantalla ahí la diferencia es simplemente que es una uve y dos en el medio esto significa que es disminución de dos puntos o vais a ver lo mismo con tres esto significa disminución de tres puntos no hay mayor misterio y yo como tengo aquí la muestra que os enseñe pues voy a seguir más adelante tejiendo lo mismo pues empezamos con primera fila yo me aparto un poquito y voy a seguir hablando y tejiendo solamente está representando los filas impares es decir aquí vamos a tejer punto de fantasía por el lado revés vas a tejer los puntos que ves es decir si ves punto revés y los aumentos se teje con punto revés si ves el punto derecho vas a tejer con el punto derecho así que te aconsejo practicar un poquito este punto porque es un poquito bueno no es tan complicado a tejer pero sí que hay que tener cuidado que estamos tejiendo el rap por de este punto de fantasía son 14 puntos hasta aquí el rap por tres hasta aquí 14 puntos este punto se añade para simetría es decir si se empieza con punto derecho termina con punto derecho y he montado también dos puntos o río total tengo 17 puntos en agujas punto río que hago es quito sin pasar luego primera fila punto derecho aumento dos puntos juntos da igual donde están mirando siempre al mismo lado inclinación dos puntos juntos juntos punto derecho punto revés punto derecho otra vez dos puntos juntos aumento y ahora tres puntos juntos introduzco esa aguja en tres puntos y sacas así un poquito como tengo aquí las hebras tres puntos juntos otra vez aumento punto derecho punto derecho punto revés otra vez punto derecho aumento punto derecho y último punto corrillo por el lado revés la fila 2 dejéis vosotros mismos como ellos dije donde están puntos revés y aumentos tejer con puntos revés donde ves el punto derecho que es aquí tejer con el punto derecho hasta el punto derecho hasta el punto derecho hasta el final de la fila fila número 3 quitamos el punto punto derecho punto derecho aumento dos puntos juntos punto derecho punto revés punto derecho tres puntos juntos introduzco la aguja y hago así punto 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 derecho punto 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 derecho punto punto derecho punto derecho punto punto derecho punto punto derecho punto derecho punto derecho punto punto derecho punto derecho punto derecho punto punto derecho punto punto derecho punto derecho punto 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 derecho punto punto derecho punto 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 derecho punto 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 derecho punto 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 derecho punto 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 río volvemos con la fila revés vuelves fila número 5 pues quitamos el punto punto derecho aumento punto derecho aumento dos puntos juntos es decir disminución punto revés otra vez disminución se me molesta disminución aumento otra vez disminución punto derecho punto revés otra vez punto derecho dos puntos juntos aumento punto derecho punto revés volvemos fila número 7 quitamos primer punto punto derecho aumento punto derecho punto revés esperamos aquí mis hebras punto derecho aumento tres puntos juntos aumento dos puntos juntos punto derecho punto revés punto derecho dos puntos juntos aumento punto derecho terminó la fila volvemos fila número 9 empezamos quitamos el punto punto derecho aumento dos puntos puntos derechos 1 2 punto revés dos puntos derechos uno y dos aumentó tres puntos juntos introduzco la aguja en tres puntos saco un puntito punto derecho punto revés punto derecho dos puntos juntos aumento punto punto derecho punto revés volvemos la número 11 volvemos la número 11 pues quitamos el punto punto derecho aumento dos puntos juntos punto derecho punto revés otra vez otra vez dos puntos juntos punto derecho aumento punto derecho punto derecho punto revés otra vez dos puntos juntos aumento punto derecho aumento punto derecho y ya está como son 11 filas de rapport bueno 11 y 12 la fila de vuelta la fila de vuelta de vuelta pues éste ya terminaré con vosotras tejiendo los puntos revés punto derecho punto derecho y aquí continuó con los puntitos revés otra vez derecho revés y pues ya está chicas este es report aquí yo tengo tres report a ver ahora os pongo un poquito más oscuro el fondo las chicas con fondo más oscuro se ve mejor pues esto lo que ha salido veis ya incluso se ven estos hojitas pues así se teje el raport con tejas primer raport tú vas a ver solamente esto dices que es esto no entiendo nada y con la estelada degradada bueno se mezcla un poquito pero bueno si se ve estos hojitas pues ya chicas ya habéis aprendido un punto de fantasía de jerseys súper caros si estás interesada a ver cuánto valen estos jerseys casi dos mil euros que puede costar un jersey de este tipo que os enseñé antes y este punto de fantasía que se emplea en este labor pues muchas gracias os deseo a todas felices creaciones y que os salgan cositas bonitas